Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan invenso, que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor, he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera por cambio, que no diga horario, un amor de verdad. Y descubrí que un amor de verdadero, se entrega por completo, y eso me hace por aquí. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor, he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera por cambio, que no diga horario, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real. Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que suena, que sufre y perdona Un amor de fe Soy incondicional Un amor tan real Tasty, tasty, tasty Give it up if you are more true All For LA's Friendness Serena and Hornhead